No se ve nada Ahí está algo Un ladrillo Un ladrillo No, eso ya no es Mira que está rojo Ah, ya está rojo Ah, ya está rojo Ya se me hace mucho Aquí está Pero es un plástico No se ve nada No se ve nada ¿Qué andas sacando? ¿Qué andas sacando la yuca? ¿Para quién? Para ti ¿Pas no es que para tu papá? Para ti Estás sacando la yuca ¿Qué yucota, morida? Aquí todo es grande O sea, está grande Mira, ya está una puntita Ya quedó ¿Dónde? A ver Me tira Ahí está Ahí está otra raizota Qué bonito ¿Te ayudo o qué? Ya ves